Y acercándome a él, dejé que el sentimiento que sin permiso llevaba tiempo creciendo dentro de mí rompiera sus presas y se desbordara por mi piel, olvidada de caricias. Le rocé el cuello con la yema de los dedos, y, anhelante, mi cuerpo buscó el suyo con impaciente deseo. Gabriel me tomó por la cintura mientras me ponía de puntillas, acercando nuestros rostros con hambre de besos. Y, al fin, sus ansiosos labios se fundieron con los míos provocando una incontrolable marea de calor que recorrió arterias y venas hasta converger en el centro de mi sexo. El estrépito de la selva parecía aumentar en ese momento. Los pájaros trinaron con renovado ímpetu, los monos gritaron histéricos, y no fue hasta que sentí moverse la vegetación a mi espalda y una sorda vibración bajo mis pies, que no acerté a pensar que todo aquello no era producto de nuestra pasión. Entonces Gabriel me apartó inesperadamente y, haciéndome a un lado, me agarró del brazo, como si fuera a arrancármelo de cuajo, tirando de mí mientras se lanzaba en una desenfrenada carrera campo a través. Ni vi ni entendí nada de lo que estaba sucediendo. Sólo oí gritar a Gabriel, aterrado. «¡Corre, Blanca! ¡Corre por tu vida!»